Cuatro retratos líquidos que combinan el video, la fotografía, el dibujo y la acuarela son los componentes de la muestra artística de Swimming Pool Series que se presenta en el Laboratorio de Arte Alameda. En la exposición la artista visual Mónica Dower plasma fantasías secretas de intelectuales dedicados al arte quienes a través del agua ofrecen discursos líquidos. Esta obra fue creada específicamente para esta sala, para el Laboratorio de Arte Alameda y consiste en la creación de cuatro retratos pero son cuatro retratos líquidos, entre comillas porque lo que hago es que introduzco a mis personajes adentro del agua. La movilidad en el agua es el elemento esencial en los cuadros donde los protagonistas actúan de manera espontánea al cantar, bailar o hablar frente a una cámara. Así, se convierten en retratos líquidos. La exhibición cobra vida con la presencia de un artista visual, un cantaor y una bailarina, quienes reflejan la fragilidad de los seres humanos. La idea es que en este terreno, que es el agua, que es líquido y que es desestabilizador y con todo lo que conlleva entrar adentro del agua mis personajes, con quienes yo estoy muy cercana y es por eso que logro hacer sus retratos empiezan a hacer alguna acción. Esa acción es libre. Una de las piezas de mayor formato es la que exhibe a Pepe el Águila cantando con medio cuerpo sumergido. Es un retrato con trazos de dibujo en blanco y negro. The Swimming Pool Series estará al alcance del público hasta el 7 de agosto en el Laboratorio de Arte Alameda. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone Notimex